bueno aquí está el marranito este marranito lo llevo orando durante aproximadamente un año pues está bastante gordo se ve ligero pero si está bastante pesado y bueno vamos a proceder a abrirlo un billete de la mentira este si es real no a ver 100 Mucho divertido Se va a romper el marrón Uno de 200 Oro Más monedas de 10 Oro Más oro Mucho oro 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 Mucho oro Más oro, quiero mucho oro Más billetes Otro de mentira Mami, quiero mucho billete Ahí te quedan billetes Uno de 20 A ver, acá queda otro Todavía otro billete Mami, quiero mucho dinero Mami, quiero mucho dinero Mami, quiero mucho dinero Ya está completamente vacío Hemos sacado todo el dinero Y ahorita estamos haciendo cuentas Entre todas las de 10 Más estas dos Suman 1.100 pesos Y por acá hay más Cada una de estas son 10 pesos 10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90 100, 120, 130 ¿Aquí cuántos son? 10 también 10, 140 100 Más 130 20, 40, 60, 80, 80, 80, 120 Mami, necesito en total tengo ahorrado 2170 pesos en un año es bastante pero si nos va a ayudar ahora de esto tengo que sacar